Feliz Nochebuena, Eulalia. Lo mismo les deseo a las tres. Adiós. Adiós. Ay, por fin, de verdad. Qué mujer. Ah, por cierto, Mario me ha dicho que os diera el abinado. Gracias, señora. Aquí tengo. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué hacéis esta noche? Yo voy a cenar con la familia de mi novio. Yo como no tengo novio, pues ceno con mi hijo. Yo también cenaré en familia, como antaño. Bueno, y no quiero reteneros ni un minuto más en Nochebuena. Así que podéis marcharos cuando queráis. No vaya a ser que doña Eulalia cambie de opinión y nos ponga a limpiar plata como locas. Gracias, señora. Que pase usted una Nochebuena preciosa. Lo mismo digo. Adiós, mi hija. Adiós. Feliz Nochebuena. Él pidió a Dile Antonio que... Bueno, que... Que le deseo lo mejor. Feliz Nochebuena, hija. Durante mi desterro en Tánger me he convertido en un hombre amargado hasta que ella apareció en mi vida. Y fíjese, lo increíble es que siendo una ignorante de una tribu del desierto, ha sabido cuidar de mí como nadie lo había hecho antes. Dicen que las de ahí son muy sumisas. Ahora no estaba hablando de eso, Álvarez. Me refiero a cariño, respeto, devoción. Se pondrá bien, señor. Don Rafael, soy plácida. ¡Abra! ¡Don Rafael! ¿Pero qué haces aquí? Ahora mismo iba a buscarte al niño. El niño está muy enfermo, Don Rafael. Y yo no... Yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Pero, ¿cómo que enfermo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? A ver. Me han dicho que tiene las fiebres y esto es muy contagioso. ¿Qué fiebres? ¿Quién ha dicho esa barbaridad? ¿Y qué más da, hombre de Dios? Tiene que llevarlo al hospital enseguida. Y que le digan si tiene la misma enfermedad de la mora. Yo tengo que marcharme, ¿eh? Tiene mala pinta, señor. Pero usted le llevaría al hospital. Imposible. Quizá tenga lo mismo que la señora. No, 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 no. Este niño necesita un pediatra. Ya le llevo yo al infantil. ¿Sí? Consuelo. Soy Isidro. Llamo para decirle que lo siento, que no puedo ir a la cena de ustedes porque el compromiso con la familia de Medifunte es ineludible. Y porque bastante dolor tienen ya con su pérdida como para que encima yo falte a la cita familiar. Mire, Isidro, ¿le parece bonito avisar en el último momento? Es que... Es que si no voy me matan. Y yo soy muy cumplidor. Sí, claro. Muy cumplidor con la familia de su mujer, querrá decir, porque vamos, con mi madre va a quedar usted como un canalla. Su madre lo comprenderá con consuelo. Ya no puedo seguir hablando. Tengo que coger el tren. Feliz nochebuena. Feliz nochebuena. Adiós. Isidro. Isidro, ¿estás usted ahí? Isidro. ¿Es Isidro? Sí, ahora le escucho perfectamente. ¿Un imprevisto? Vaya. Un accidente. Uy, por Dios, dos obreros. ¿Qué han quedado atrapados? No, 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 por Dios. No se preocupe. No se preocupe, Isidro. Claro, lo entendemos perfectamente. Sí, sí, no, claro. Por supuesto, don Fabián ha delegado a don Oestes y... Sí, por supuesto, se lo dirá a mi madre. No se preocupe. Gracias. Gracias por avisar. Adiós. Ya lo he oído, madre. No puede venir. Es comprensible. Qué mala suerte. Precisamente en un día como hoy. Dice que está muy apenado por no poder pasar la noche buena con nosotras. Es una lástima. Isidro es tan bueno, tan cumplidor. En fin, tendremos que pasar la noche solas, como todos los años. Lo siento mucho, madre. Y yo. Sobre todo por las familias de esos pobres obreros. Nosotras, al menos, no tenemos ningún motivo para estar tristes. ¿Y tú dónde vas a pasar la noche buena? En el bar. Con mi padre y... Y con todos los paridos de la tierra que no tienen dónde pasarla. Cuando murió mi madre, mi padre no sabía qué hacer. Y decidió que la pasáramos en el bar. Y recuerdo que al segundo brindis por mamá... Aquello se empezó a llenar de gente. Y lo pasamos muy bien. Así que ya es una tradición. Noche buena en el asturiano. ¿Qué vais a cenar? Anda, pues tenemos un menú muy variado. Patatas bravas, patatas alioli, patatas a lo pobre. Y de segundo, Paloma, tortilla de patatas. ¿Sabes lo que te digo? Que esta noche no hay en la tierra paria más grande que yo. Así que anda, coge esta caja que está llena de caprichos para una celebración. ¿Vas a cenar con nosotros? Sí. Se acabaron los recuerdos. El pasado está muerto y el futuro está por llegar. Así que, qué puñetas, vamos a celebrarlo. Vamos. Oye, Paloma, no te olvides el champán, que está buenísimo. Y coge el abrigo, por favor. Adiós, Adiós. 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 Pero yo soy como tú, Miguel. Soy como tú. Somos fuertes. Y he vuelto. Para vengarme. Y tú, Miguelito, eres parte de mi venganza. Eres el principio de la larga cadena. Quiero que sus hijos le odien. Como él hizo que yo odiase a mi padre. Quiero, quiero que le odien todo. Quiero que sufra. Que sufra. Como he sufrido yo. Por eso te necesito. Vivo, Miguel. Vivo, te necesito. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Antonio. Feliz Navidad. Me ha dicho tu madre que cenaríais juntos. Sí, pero ya la conoces. La ha cenado como un pajarito se batía en la cama. Debe ser que echa de menos a mi padre. Sí, nosotros venimos a cenar a casa de mis suegros. Ha venido Sito. Del internado a pasar las fiestas. Así que solo falta Rodrigo. ¿Qué tal le va en Rusia? Bueno, cuenta que todo es muy duro. Y ahora que llega el invierno, pues peor. Pero por lo menos no ha tenido ningún percance. A ver si la guerra termina pronto y le mandan de vuelta a casa. Ojalá. Eso esperamos todos. Bueno, voy al bar a saludar a los amigos. Pásalo bien. Ah, Antonio, dile a tu madre que mañana se lo tome con calma, ¿eh? No hace falta que venga a primera hora. Muy bien. Adiós. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? Nada. ¿Y a qué te vas a dedicar ahora? Le tengo echado el ojo a un local perfecto para otro tipo de negocio. Nada de harina, ni de verduras, ni de lentejas. Solamente copas. Bueno, y lo que se puede esconder debajo de la fonda, ya sabes. Pues yo también he encontrado un trabajo. ¿No me habías dicho nada? Agárrate. Gerente de empresa de transportes. Una de las cosas que más han valorado ha sido mis conocimientos de inglés. ¿Y bien pagadito? Pues, para los tiempos que corren, no está mal. Oye, pues, pues enhorabuena, hombre. Que te lo mereces. Ay, que te mereces que te vaya muy bien. Tú también, parmita. ¿Sabes que te quiero? Buenos días. Buenos días. Avisa a su señora, rápido. Vamos, rápido. Señora. Señora. ¿Qué pasa? Preguntan por usted. ¿Qué desea? Mi marido no está en casa. Lo he encontrado, Andrea. He encontrado a su hijo. ¿Qué pretende, Rafael? Mi hijo está muerto. Se equivoca. Está enfermo, pero vivo. ¿Cómo puede ser tan cruel de venir a esta casa y decirme que se... Por favor, Andrea. Compruebe las heridas. Compruebe la cicatriz. Compruebe la cicatriz. No, no, no. No. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No. 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 Gracias por ver el video.